Sabes que abrí un hilo de vídeos sobre lo que está ocurriendo con la selección, parte de la selección, los que han llamado y han querido racializar con el fin de mandar adelante un discurso antirracista basado en la fabricación de una realidad que no existe, pero que es necesario pasar como verdadera, colar como relato, para después vender soluciones, soluciones socialistas. Esto es típico del socialismo, crear problemas que no existen para después proponerse como los poseedores de la solución. Así funcionó con el feminismo en contra del patriarcado, así se utilizó a la selección femenina, el caso de Jenny Hermoso, para defender el feminismo y meter con el calzador el feminismo en el fútbol y todas las ONGs y redes clientelares asociadas. Y ahora se trata de hacer con la selección masculina, buscando precisamente en Lamine Jamal y en Nico Williams ese fenómeno de racialización de personas que en el fondo completan a la selección, la hacen más multicultural. Falta un asiático dentro de poco para que esto se parezca al guión de una serie de Netflix donde tienen que estar representados todos. ¿Qué es lo que se pretende? Básicamente avanzar un discurso a favor de la inmigración con el fin de hacer lo que se hizo con Jenny Hermoso. Y ya te dije en el vídeo anterior, no tardaremos en que alguien se despierte buscando que Lamine Jamal o Nico Williams hayan sido víctimas de algún acto de racismo, tal como ha sucedido a Jenny Hermoso con el beso. Con el fin de luego mover la ventana de Overton, avanzar en ese discurso hacia una fabricación de realidad basada en un racismo que a los tiempos de Marco Sena no existía. Ya tienes dos vídeos que te hablan de eso, pero en este vídeo lo que vamos a ver es la demostración de que este intento ya se ha realizado por parte de Susana Griso, tratando de encontrar en el pasado de Lamine y de Nico Williams, sobre todo en el de Lamine, eventos, elementos, pruebas de haber sido víctima del racismo. Quédate conmigo porque la respuesta que ha encontrado a esa investigación es increíble, una de las mayores recogidas de cable de la historia de la televisión. No te lo pierdas, vamos con el vídeo. Así es, en este intento manipulador de racializar a Lamine y a Nico Williams y utilizarlos para discursos públicos, para discursos políticos y fabricar realidades inexistentes para después vender soluciones en forma de servicios de ONGs y otras redes clientelares de algunos partidos políticos, Susana Griso se aventuró en buscar alguna prueba en el pasado de Lamine Jamal de haber sido víctima de, precisamente, de racismo, ¿no? Y por eso, ¿qué hizo? Fue a buscar en la red de personas que conocen a Lamine y ver personas que han convidado con él en el barrio, investigar y formular la fatídica pregunta. ¿Ha sufrido racismo Lamine? ¿Se ha tenido que enfrentar a esto? Increíble, fíjate en la respuesta, aquí lo tenemos. ¿Ha narrado algún episodio de racismo? Él, pues sí, aquí en el barrio, pues sí. Piensa que aquí en el barrio hay muchos inmigrantes. Fíjate, ¿eh? No te lo pierdas, ¿eh? Quédate hasta el final porque es increíble el giro que da esto. Ahí, fíjate, ¿eh? ¿Qué pregunta? Es una pregunta que induce a la respuesta, es una pregunta sesgante, es una pregunta que conduce a la persona que está siendo preguntada en dar una concreta respuesta y en el momento en el que se realiza esa pregunta ya se establece un marco, ¿no? Que es el marco del racismo. Es que a veces me pregunto, ¿está Susana Griso? ¿Hay formas de hacer felaciones al poder en forma periodística que sean más evidentes que la que hace Silvia Enchaurrondo y la que hace Susana Griso? Sí, las hay. Hay otros periodistas, incluso masculinos, ¿eh? Pero mira, vamos a seguir. Y bueno, gente buena y gente mala ahí, de todos los colores y de todo y de todo. O sea, claro que ahora, sobre todo cuando... A ver, yo no lo he vivido eso tan de cerca porque yo trabajo en el bar, pero sobre todo cuando decidió jugar con España en vez de con Marruecos. Ahí sí que recibió mucho mensaje de otro. Vale. Cuando decidió, eligió, ¿no? Jugar para España y no con Marruecos. ¿Qué pasa? Que los españoles no le quisieron porque era marroquí, le rechazaron y subió sobreponerse a esto. Te odio, pero por parte del pueblo marroquí. Es curioso. Ya. Por la mezcla, dices, ¿no? Por la mezcla. Sí, sí, ha sufrido, ha sufrido. Uy, cómo ha sufrido el racismo. Pero por parte de los marroquíes. Tremendo. Y la otra, por la mezcla. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! Así es. ¡Vergüenza mezclarlo todo, Susana! ¡Qué mezcla! ¡Qué mezcla! Vamos a escuchar. ¿Por qué es mestizo? Sí, porque ellos lo veían como una tradición a su país. Por la mezcla. Así es. ¡Vergüenza mezclarlo todo! Y lo digo de verdad. ¡Vergüenza mezclarlo todo en el sentido de tratar de mezclar un tema con otro simplemente por interés político, ¿no? Tratar de buscar donde no hay la noticia, ¿no? Tratar de mezclar lo que es un jugador que está ahora rompiendo moldes, joven, que tiene un talento descomunal, y utilizar su color de piel, su proveniencia, para ponerla a disposición de un discurso político, ¿no? Ojalá la Min y su familia no se presten a este juego, que es un juego que al final te convierte en un juguete roto. Mira, Jenny Hermoso, ¿qué ha conseguido con eso? Sí, dar las campanadas, cobrar 30.000 euros en televisión española. A lo mejor en una jugadora que está al final de su carrera, pues no le puede venir bien labrarse un futuro, pero la Min ya tiene un futuro en el fútbol y tiene muy claro, ¿no? Dónde puede estar, ¿no? Y prestarse un discurso de este tipo o convertirse en un instrumento, incluso de manera voluntaria, ¿no? Como le ha pasado a Mbappé, ¿no? Con las elecciones en Francia, yo creo que no le hace ningún favor. No le hace ningún favor porque, bueno, al final le posiciona políticamente con algo por el que no se le va a valorar. Se le va a valorar más por su genio, por su talento, por lo que es hacer en la cancha, independientemente de su color, ¿no? De momento en el que pone su color por delante, yo recuerdo Colin Kaepernick, que fue un jugador de fútbol americano, que se enfrentó a toda una serie de cuestiones porque puso su ideología por delante y dejó de ser jugador, ¿no? Tenía un futuro prometedor y fue cancelado, ¿no? Así que, bueno, hay que tener cuidado con todas estas cuestiones y, sobre todo, yo creo que la mejor manera de faltarle el respeto a un jugador que, a una persona, que su talento está en otras cuestiones, ¿no? Que es bueno que se hable de él en el territorio, en el contexto donde realmente se produce la noticia. Bueno, esta es mi visión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete. Así seguiremos viéndonos en los próximos vídeos. Gracias.